hola hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches cómo andan cómo andan cómo están cuánto tiempo sin pasarme por aquí con un vídeo sobre o mejor dicho con un vídeo desde una distribución linux o gene o linux hacía tiempo verdad aquí hoy me encuentro en antargos genome como estáis viendo bueno estáis viendo que no me antargos no sabéis qué es pero yo os lo digo bueno vamos a tirarle ya vamos a presumir de antargos vamos a tirarle un neo y pib y pib y pib y pib y sale arte screen fit que me va a dejar por mentiroso también sale ar bueno lado sale arse madre mija lado sale ar porque el usb release o release se ha instalado en the arts en verde desde en vez del de antargos pero es antargos ya os digo yo que es antargos vamos a donde donde se mira esto por favor ya no sé dónde se mira hace tanto tiempo que no hago aquí en data es no hace tanto tiempo que no hago vídeos sobre en una distro linux que se me olvidan antargos pc fiaros de mi 3 26.2 de versión de genome bueno hoy quería hablarles hablaros permitidme que os tú te de un una extensión para genome que realmente se ha convertido en la razón prácticamente de ser del escritorio genome no es así pero para muchos sí genome pelado y mondado un genome vanilla como como se dice está cojo está cojo cojea cojea los chicos de genome lo saben pero como no nos hacen caso pues entonces la comunidad no la comunidad del anillo del señor de los anillos sino la comunidad de usuarios de genome pues crea extensiones y una extensión y una extensión que no te debe faltar nunca jamás en la vida en el día a cuando te casas te la llevas cuando te vayas de vacaciones te la llevas etcétera etcétera es dasto doc dasto doc en su última inversión 62 pues viene una cosa pues viene una cosa tremenda no antes de nada música de a la escruz deep sexy podcast 23 live from niker 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 este señor a la escruz que vive en los estados unidos del norte norte américa del norte como digo yo pues es el mérito de la música que está sonando vamos a echarlo para acá y bueno y ya está dasto doc donde donde encuentro dasto doc pues donde lo vas a encontrar en la ojo que muchas muchas distribuciones vienen con en esta extensión en sus repositorios pero no lo suelen actualizar a la última versión entonces yo siempre recomiendo quitarla de repositorios desinstalarla y ponerla desde la propia web de genome cell extensión nos vamos aquí por ejemplo a extensiones nos vamos a descargas a las más descargadas y seguramente ahí está la primera la primera claro que sí guapi porque dasto doc siempre es la más descargada bueno dasto doc aquí veis simplemente si no la tenéis echáis el botón fico como se dice en mi tierra granada o graná lo echáis para la derecha y simplemente ya se instalará dasto doc en su versión 62 aquí la tenéis una auténtica maravilla y que tú y tú que dirás que 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 me estás contando porque dasto doc es una auténtica maravilla que ya había hecho ya había hecho un vídeo anterior sobre dasto dos hace tiempo hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo bueno pues entonces aquí tenéis dasto dos abrimos la herramienta retoques y bueno nos vamos hacia hacia extensiones y aquí la vemos activado no pues le damos a la ruedita de entrada que normalmente es en las herramientas de la extensión y bueno pues aquí podemos ver la podemos poner donde queramos esto ya lo mostré en un vídeo pero bueno izquierda inferior superior que feo aquí arriba verdad y derecha a la derecha a la derecha no a la derecha el padre a la derecha no izquierda yo siempre estoy acostumbrado a la izquierda es así no sé por qué el tamaño de iconos o iconos lo dejo en 48 bueno lo dejo en 48 es lanzadores pues aquí no toco la dejo la dejo como está comportamiento se comporta muy bien bueno comportamiento también solo dejarla como está y aquí es donde llega donde llega la auténtica maravilla de esta versión 62 de dasto bueno tenemos cuatro temas a elegir el por defecto por ejemplo para personalizar la opacidad es decir la transparencia por defecto que es la opción predeterminada tanto color de fondo como como la transparencia son 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 controlados por por el tema gtk utilizado utilizado lo dicho con ese utilizado señor qué bueno que viniste no utilizado entonces yo por ejemplo aquí uso donde estás que no te veo yo uso el tema adapta notco eta y entonces pues veis que me lo pone el tema gtk es transparente y el tema gtk pues es como oscurito veis oscurito y ponen el panel transparente vamos a cambiar por ejemplo el tema adapta a adapta eta normal y ahora veis que es blanco 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 como la camisa de real madrid blanca bueno vamos a ponerlo aquí en nosco eta y bueno tengo otros muchos también evopop 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 este está muy bonito me gusta verdad es esta mejor que tenía pero bueno usaba usaba el nosco eta eta por el tema del que me deja el panel superior transparente y bueno si tenéis el dax es el dax todo que en la opción default pues entonces va a tomar el color del tema que sería este este color así este color un poco así tirando para allá pues no sé qué colores la verdad lo confieso así que bueno ese color que estáis viendo ahí no yo soy muy mala para joder sólo sé el rojo o colorado y el amarillo y el verde y el negro y poco más no me sé muchos colores y bueno defecto tenemos también el tema fisec que significa el tema fisec pues el tema fisec es la opacidad la opacidad del muelle es esto por ejemplo vamos a agarrar aquí el chibur hay que secundir hay 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 bueno esa es el muelle en que tonte que tonto estoy en más madre mía la parte de muelle puede ser controlado controlado esto es esta descripción la estoy leyendo en la web de la mirada de replicante puntocom también que no se me olvide ahí tiene tiene un artículo sobre das todos versión 62 y ahí veis todas las características y yo lo estoy leyendo desde el amigo josé tanausar al replicante porque hoy en día es el mejor bloguero linuxero con diferencia como de aquí a lima bueno el fiset dice que la opacidad del muelle puede ser controlada con un nivel de opacidad estática fija que raro escribe el replicante no hay dios que lo entienda lo habéis entendido pues eso tenemos la opción adaptive 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 qué significa adaptive es similar a la opción anterior pero claro aquí es que ya no lleva del orden que está llevando el replicante vamos a ver replicante aclárate madre mía bueno entonces la opción adaptive los niveles de opacidad se mantienen en sintonía con el panel superior vamos a ver no podemos en adaptive ahí está veis 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 como se queda un poquito transparente aquí aquí en muy 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 y veis que que el esto está como un poquito transparente ojo si no notáis cambios si yo estoy en la sesión de sorg x or porque en la sesión de wildland todavía a wildland lo noto yo un poco fresco un poco verde que te quiero verde no veo yo wildland como granado le falta le falta cochura le falta cocina a wildland entonces mientras que sea posible permanecer en x or or seguiré en x or no me la arrancarán de mi fría inertes manos hasta que me muera bueno y entonces si veis que si veis que no notáis los cambios pulsáis al más efe 2 y escribís una r y se refresca la sal se reinicia la sal yo no voy a hacerlo vaya que el programa este que estoy grabando se vaya a se ponga mirando para cuenta y bueno que más tenemos por aquí y tenemos la última opción la opción dinámica dinámica que es la que yo tenía antes de hacer el vídeo que sería la opción dinámica la opción dinámica aparece la más sotis sofisticada sofisticada no me sale sofisticada o es que no me sale a mí más que replicante la escrito muy malamente sofisticada será eso se escribe así así lo pone aquí bueno ya que ya que la opacidad del muelle se vuelve más o menos transparente en función de que se le aproxime o alejen las windows las ventanas vamos a ver si yo lo pongo en dinámica y le digo bueno pues yo lo dejo la opción dinámica y ya está y ya está y ya está así como ya lo tenía entonces ahora se está viviendo este maravilloso das todo versión 62 que podéis encontrarlo en la web de genomes el extensión además de este muchacho que está aquí en primer lugar que sé que se llama nicolás si andro dice a agua es o me extensión muy bonita me gusta y ya está porque si a este hombre le gusta que se llame nicolás porque no nos va a gustar también a nosotros verdad que tenemos menos que no tenga que tenemos menos que este hombre que se llama nicolás no puede eso nicolás qué tontería bueno tontería no que se llame nicolás sino la tontería que estoy diciendo para el día de hoy bueno nada más das todo porque yo yo solo he venido a hablar de mi libro de das todo que en este caso de su opción apariencia mayormente en personalizar la opacidad para en esta versión 62 no y podemos tener que todavía tiene en esta opción dinámica aún está más transparente aún está más transparente pero no se ha puesto voy a hacerlo de antes a ver si almas f2 r esto no funciona guaylan solamente en xor en guaylan no lo intentes no intentes hacer esto en guaylan que no funciona bueno le doy a r de dentro y se va a reiniciar las el book se reinicia las al sí pues he quedado transparente yo creí que se quedaba más ojo ojo que te cojo bueno y nada más y esta versión 62 de das todos también tiene más compatibilidad con ubuntu con el sistema lanzadores de ubuntu unity api api y blast así que nada más por aquí lo dejo hoy y bueno he estado un poco tontorrón como siempre mayormente y es mi forma de ser no lo puedo evitar yo soy rebelde porque el mundo me hizo así porque nadie me ha tratado con amor nada más y nada menos que lo dejo por hoy aquí ya sabéis o saben o sepan usar genio lino son linos como queráis llamarlo pero usarlo usad lo que yo aquí me veis en antergos genio linos en antergos lino por eso porque porque me gusta y ya está me quedan más vueltas nos vemos en la próxima chao y ya y ya y ya